Aprovecho esta oportunidad Para decirles que hoy tal vez Expo Defensa se convirtió en la feria de temas de defensa y seguridad más importante de esta parte del mundo Pero queremos ir más allá Así que hoy aprovecho la oportunidad para contarles que hemos sellado una alianza con Corferias Y con una de las ferias más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, Eurosatori Es una feria que reúne alrededor de 1.400 expositores, 200 delegados internacionales y 228.000 m2 de exhibición comercial Pues bien, aquí estamos pensando en grande Así que Expo Defensa 5 se desarrollará a finales de noviembre del 2015, dentro de un año Y a partir de allí cada dos años Pero buscando posicionar esta feria como una de las más importantes de la región Y por qué no decirlo, ojalá una de las más importantes del mundo Y a partir de allí cada dos años Y a partir de allí cada dos años